Lenovo desbanca Hewlett-Packard. El fabricante chino de componentes informáticos le ha arrebatado el control del mercado mundial de ordenadores personales a la histórica compañía norteamericana en el tercer cuarto del año, según los datos ofrecidos por la agencia Karner. Lenovo satisfaría el 15% de la demanda, mientras que HP habría reculado hasta el 15,5%. El éxito de Lenovo se ha basado en una agresiva política de precios en su estrategia de adquisiciones empresariales fuera de China y en el crecimiento de su mercado interno. ¡Gracias!